Buenas chavales, aquí Lord Gamer Ya estamos con el capítulo 25 de Hogwarts Legacy Y vamos a continuar la partida donde la dejamos Vamos allá Bueno, vamos a continuar Os comento, fuera de grabación me he venido A este sitio Os enseño ahora Me he venido aquí A este sitio Y aquí hay como una arena Una especie de arena Que puedes ir subiendo de nivel Poco a poco, he subido Un par de niveles Os enseño para que la veáis Es un truco para subir de nivel Vamos a ir en oleadas de enemigos Lo ponéis a nivel fácil Para subir rápido Lo ponéis a nivel fácil Compringo Acción Incendio Protego Eso ha sido un golpe de suerte Voy a disfrutar mucho Incendio Compringo Acción Incendio Propebo A uno de los míos Y vive para chistarlo Acción Acción Incendio Protego Me decepcionas Toca sacar las ganas Acción Incendio Compringo Me van dando experiencia Por cada olea Por cada olea Ya vais bien 100 puntos de experiencia Tu vida se termina Compringo Patrón Propebo 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 Vos Acción Acción Incendio Protego Acción Incendio 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 120 puntos de experiencia, a ver si subimos el nivel ¡Esto no va a lamentar! ¡He visto tu mar! ¡Qué fácil de suerte! ¡Ya! ¡Esto es un grave error! ¡Compring! ¡Desváis! ¡Desváis! ¡Reducto! Veré como se extingue la luz en tus ojos ¡Incendio! ¡Protego! ¿Qué has hecho? ¡Facio! ¡Compring! ¡Vas a tener que dejar de hacer eso! ¡No tengo todo el tiempo! ¡Incendio! ¡Esto lo vas a lamentar! ¡Protego! ¡Todo lo que sabes hacer! ¡Los Robbots no se andan con chiquitas! ¡Compring! ¡Protego! ¡Protego! ¡Reducto! ¿Crees lo mejor que tienes? ¡Compring! ¡Protego! ¡Entendido! ¡Haz cometido! ¡Creo que voy a disfrutar con esto! ¡Deja de revolver! ¡Los Robbots! ¡Disfrutad con esto! ¡Incendio! Dicen que te escurros como... ¡Ja, ja, ja! ¡Así entrarás en calor! ¡No perdonarás más! ¡Eres de los que se agotan enseguida! ¡Los Robbots! ¡Eres de los que se agotan presentes! ¡Los Robbots! ¡¡Ja, 186! ¡Eres algo lejos que no Desmayo Levioso Accio Levioso Incendio Accio Con Fringo Los animales Los animales de por aquí ya pueden dormir tranquilos Estamos a punto de subir al nivel 29 Uh Malditas No deberías haber venido Desmayo Es hora de dar una lección Protego Desmayo 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 Accio Desmayo 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 Sé que podría hacerlo mejor. Ya no puedes. Voy a disfrutar mucho de esto. Es petrificado. Un genio. ¡Qué gracia! ¡Incendio! ¡Esta era lo que hacía! ¡Protegó! ¡Esta era lo que hacía! ¡Ledioso! ¡Incendio! ¡Protegó! ¡Protegó! Protego. Has resistido más de lo que esperaba. ¡Incendio! ¡No vas a sobrevivir! ¡Este muro! ¡Es esto! ¡Levioso! ¡Incendio! ¡No es para tanto! ¡Incendio! Protego. ¿Tienes suficientes? ¡Levioso! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Barrada! ¡Estríbulo! ¡Incendio! ¡Su estupeño tiene intercidio en Dios! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Sisionada con Martín! ¡Debe que explique tus propios asuntos! ¡No! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Confrido! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Qué cosa más asquerosa! Podemos seguir así todo el rato, pero vamos a dejarlo. Vamos a hacer misiones principales. Hasta subir al nivel 34. Podemos seguir. Esto no lo vamos a hacer. ¡Vamos a hablar con Nati! ¡Vamos a hablar con Nati! ¡Vamos a hablar con Nati! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Vamos a hablar con Nati! ¡Ahora con Nati! ¡Rebelo! ¡Con Frimbo! ¡Rebelio! 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 ¡Soy yo! Retarto de Sir Cadogan. Según se dice, Sir Cadogan fue amigo del mismiso Memerling e hizo un juramento como caballero de la Mesa Redonda. Si bien solo es conocido en el mundo de la hechicería, es famoso por la derrota del Guiberno de Wai. Ahora se dedica a desafiar a los alumnos a un duelo. Asesino del Guiberno de Wai. No juzguéis a un corcel por su tamaño. ¡Rebelio! ¡Rebelio! No hay nada por aquí Bueno, leo que os haya algo No hay nada por aquí Debería estar orgullosa de ti Vamos a decirle esto Si supiera más de lo que has hecho, seguro que estaría orgullosa Si supiera algo más de lo que he hecho, no volvería a perderme de vista Lo siento ¿La señora Singer ha hecho algo con las pruebas que le dimos? No, Harlow es tan fuerte como siempre Alguien tiene que detenerlo Ya sea nosotros o la señora Singer Si alguien hubiera detenido a los monstruos como él en Matabelelandia, mi padre estaría vivo ¿Qué le pasó exactamente a tu padre? Era un día precioso Mi madre había ido a atender a un vecino que estaba enfermo Así que mi padre y yo salimos a galopar por la sabana ¿Galopando? Entiendo que tu padre también era animago, ¿no? Podía convertirse en la jirafa más majestuosa Y me llevaba en su lomo y yo ponía mis brazos alrededor de su cuello Estábamos de camino a casa Cuando sorprendimos a un grupo de bandidos que venían de nuestro pueblo Uno de ellos me vio justo cuando se quitó un pañuelo de la cara Gritó y luego apuntó con su rifle No quería que lo identificaras Exacto Instantáneamente mi padre inclinó el cuello para protegerme y la munición le alcanzó Al caer, mi padre volvió a su forma humana Cuando los bandidos presenciaron aquello, dieron media vuelta y corrieron asustados La magia los aterrorizó Y entonces se murió Y todo fue culpa mía ¿Culpa tuya? ¿Y eso? Murió protegiéndome Si yo hubiera sido capaz de protegerme a mí misma, él seguiría vivo hoy Mi madre y yo tratamos de seguir sin él Pero las cosas se volvieron demasiado difíciles allí Unos años después, vinimos a Escocia ¿Crees que acabar con los Ashwinders vengará la muerte de tu padre? No La venganza no es lo que me impulsa Mi padre no querría eso Mi madre y él me educaron para creer que es un privilegio luchar por los que no pueden hacerlo Sé que conlleva riesgos Pero creo que vale la pena Me alegro de que tú también lo pienses ¿Qué opina tu madre de todo este asunto? Bueno, como has visto, se preocupa mucho Es una vidente magnífica Pero creo que hasta el día de hoy le duele no haber visto venir la muerte de mi padre Lo echa de menos igual que yo Así que creo que en cierto modo entiende mi necesidad de buscar justicia Aunque solo sea un poco Pero eso no significa que le guste ¿Crees que tu padre aprobaría todo lo que hemos estado haciendo? Vaya, qué buena pregunta En teoría, sí Aunque se preocuparía Como lo hace mi madre Pero creo que él más que nadie entendería mi persistencia Mi padre siempre estuvo dispuesto a luchar por el bien Por muy despiadado que fuera el enemigo Y creo que le habría gustado saber que cuento con alguien como tú Lo siento, Monchera Lo siento, Nati No puedo ni imaginar por lo que has pasado Tu padre parece excepcional Lo era Realmente extraordinario Y gracias por tus amables palabras Todos tenemos nuestras preocupaciones Mi padre tenía un dicho al respecto Sí, lo recuerdo La lluvia nos moja a todos por igual Exacto Pronto tú y yo acabaremos con los Ashwinders Empezando por Harlow Y una vez lo borremos del mapa Pondremos nuestra atención en Rookwood Estamos avanzando y lo conseguiremos Gracias de nuevo por salvarme Mereces todo el reconocimiento que has recibido Ya está Vale, ahora vamos a hablar con Poppy Realmente con Poppy en el bosque prohibido No, no, no Antes de nada Va a cambiar Esto lo hice para Para arena de batalla Vamos a dejar en normal Como lo teníamos No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Yo No 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 ¿Qué pasa? Los Nidgets entenderán por qué venimos y querrán ayudarnos. Ojalá tengas razón. Quizás puedan detectar nuestra sinceridad. Tienen algo que hace que parezcan adivinos. Es un poco inquietante. Supongo que son famosos por su aire omnisciente. Esa es la palabra perfecta. Es solo que no importa. ¿Qué pasa? Nada, en serio. No tengo... no tenemos secretos que ocultar. Claro que no. Intentaremos decir la verdad sobre lo que queremos hacer. No pueden denegarnos su ayuda, ¿no? Sí, por supuesto. Tienes toda la razón. Nos reuniremos con ellos, les hablaremos de los Snitchets y seguro que todo... ¿Qué creéis que estáis haciendo aquí, humano? Por favor, queríamos hablar con vosotros. Ah, imagino que buscáis una anécdota de cuando hablasteis con un centauro para contársela a vuestros amigos. No, nunca. Hemos venido a pediros ayuda. ¡Silencio! Has cometido un grave error al venir aquí, brujita. Ya basta, Elec. No lastimamos a los jóvenes. No es... nuestra costumbre. Olvidas cuál es tu lugar, anciano. Yo soy el líder de esta manada y mientras tú te aferras a vuestras costumbres, su especie sigue masacrando a nuestros semejantes. Si no me falla la vista, no han matado a nadie. Se marcharán de aquí, indemnes. Escúchame bien, Doran. Si los vuelvo a ver, serán vuestras tres cabezas. Estúpidos críos. ¿Sabéis qué les pasa a los magos que entran aquí? Seguidme. Antes de que... Los Snidgets siguen vivos y los furtivos los buscan. Saben que la clave para dar con ellos está en la luz de la luna, aunque no saben lo que significa. Todavía. Por favor, ayudadnos a dar con los Snidgets antes que ellos. ¿Será posible? Al sur hay una cueva que contiene aquello que los furtivos buscan. Un ópalo. Recuperadlo y colocadlo en el Kronlec del bosque. Yo, sin embargo, he de hablar con la manada. Buscadme cuando terminéis. No entiendo nada. Así que la luz de la luna del diario no se refiere a la luz real de la luna, sino a un ópalo. ¿Qué tienen que ver los ópalos con los Snidgets? ¿Y por qué estaba tan seguro de dónde podríamos encontrar uno? ¿No hay ópalos por todas partes? ¿Por qué ir a por uno específico en una cueva? Conociendo a los centauros, sospecho que se refiere a un ópalo específico. Probablemente lo sabremos cuando lo veamos. No sé por qué, pero confío en él. Aunque sea un centauro. Yo también. Es una pena lo rápido que se fue. ¿Cómo se llamaba? ¿Dorran? Así lo llamó el líder de la manada. Bueno, si Dorran sabe algo que nosotros no sabemos, prefiero actuar ahora y preguntar después. Puedo ir a la biblioteca y empezar a buscar la cueva que mencionó. Te contaré lo que averigüe. Te acaba aquí. Vale. Misiones. Llegó con Sebastián en la costa. Vamos a hacer esto. ¿Ya vamos a otra aventura? Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. Vamos a ver el mapa. Tampoco que tendremos que entrar por aquí. Sí. La mayoría de duendes de mi familia trabajó alguna vez en la mina. Logro desbloqueado, acepto el desafío. Por aquí nunca... Gríficos totalos. Gríficos totalos. Gríficos totalos. Esto parece intrigante. ¡Rebelio! Vamos a continuar. A los vagos no les quedará otra que subenunciar a nosotros. Gríficos totalos. Gríficos totalos. Pero si te llenas demasiado el buche no podrás ni andar. ¡Es verdad! ¡Con frito! ¡Ven al de ahí! Gracias. ¡Vamos! 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 ¿Qué hay que hacer con los más útiles que al estar de patrúscan? ¡Caray! ¡Petilificus totalus! ¿Por qué siempre patrullo yo? La culpa solo es de Runrock. ¡Rebel! Objetos de mierda. Un objeto legendario. ¿Vale? Ahí hay una ruta. ¡Rebelio! ¡Brujula Antigua! Por desgracia el hecho de que esta brújula Magel esté aquí indica que a estas alturas el Magel al que se le cayó estará vagando por Gans. ¡Confrido! ¡¡Confrido! ¡Confrido! ¡Por desgracia el Magel! ¡Por desgracia el Magel! ¡Pero desgracia el Magel! ¡Todo! ¡Sí! ¡ ¡Vamos a ver el mapa! ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos? ¡Vamos a ver! 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 ¡Claro que sí, Sebastian! ¡Hemos llegado hasta aquí! ¡No dejes que te pueda la frustración! ¡Vale! Haré caso a tus amigos, guardianes. ¡Por ahora! ¡Pero no me gusta! No tenemos elección. Veamos por qué nos ha traído aquí el tríptico. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Antes de que nos vean! Mucho ojo. He visto a los partidarios de Randrock apartarse del camino un poco. Tenemos que ir por el camino Un hermano mío trabaja en Gringo No hay dinero para pasarme todo el día tras una mesa Períficos totales ¡Qué bien! Estaría ahora un estofado Todos los seguidores de Runrock se merecen lo mismo Bien hecho Vamos a exigir lo que tardamos menos ¿Qué hacen de los combates? Cestras, hay quien los considera un mal presagio No todo el mundo puede Ya lo sé Muy bien Solo era por hablar No pienso escalar esta montaña en silencio ¿Qué hay aquí? Con frigo Quasi un muchísimo Verón, es el sueldo Vamos a bajar Dejen people Gracias. 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 Confrir. ¡Azio! ¡Eh! ¡Azio! ¡Eh! ¡Claro! ¡Desmane un hombro! ¡Ah! ¡Y ahí está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese es el enemigo maisimo! ¡No me distraigan! ¡Ah! ¡Azio! ¡Estoy! ¡Ah! Confrir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Azio! ¡Ah! ¡No descansa! ¡Arrigo! ¡Pilleza! ¡El pelopón es muy fácil! ¡No! ¡Que lo haré! ¡Acción! No te saldrás, corto. ¡Con Fringo! ¡Acción! ¡Cumplir! ¡Acción! ¡Incendio! ¡No me encaré! ¡Acción! ¡Muchas gracias, choceros! ¡No! 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 ¡Se tarda mucho menos en sigilo que... ¡Qué mosca te ha picado! Estaba pensando en duendes muertos. Casi consigues que nos maten... Pero no pasó. Parece que los seguidores de Run Rock iban hacia arriba por el camino. Porcentración de magia antigua 2 Ranrock les hará pagar a todos Todo lo que esté hecho de plata de duende es nuestro Ya sea una espada o un almacén, todo ¿Has oído al duende? Un concepto de propiedad ridículo ¿Qué pasa? ¡Vamos a pasar! Dejos los vamos a pasar. Estoy de acuerdo. A los magos los aguanto solo si están muertos. Ranrock acierta con eso y yo quiero ayudarlo a cumplir sus objetivos al respecto. Me comería un plato de bacon y champiñones. ¿Por qué eres tan prudente de repente? Escúchame, sé que estás furioso y frustrado, pero actuar sin pensar podría deshacer todo lo que hemos conseguido. Lodgok dijo... ¿Tu amigo el duende? Para, ya basta. No todos los duendes son como Ranrock. No estoy contra ti. Queremos lo mismo, encontrar respuestas. Pensé que queríamos lo mismo. Es así. Escucha. Lodgok sabe cosas de Ranrock que nosotros desconocemos. Me dijo que de algún modo Ranrock sabe de los guardianes y está registrando sitios relacionados con cada uno. Por eso siempre parecen ir un paso por delante. Sé lo que me hago. Debes confiar en mí o no creo que podamos continuar colaborando. Vale, vale. Lo siento. Me estoy dejando llevar por mis emociones. Y lleva siendo así un tiempo. Confío en ti. Bien. Y no creo que pueda ayudar a Ann sin ti. Bien. Está claro que Ranrock sabe más de lo que creíamos. Debemos ir con cuidado y hacer esto bien. No actuemos sin pensar. Nuestro trabajo está claro. Debemos actuar juntos si queremos encontrar la pieza final del tríptico. Coincido. ¡Rebelio! Los espacios de equipo están llenos. Vamos a ver. Equipo. Todo lo verde lo voy a eliminar. Estos me las quedo por si acaso. ¿Va a vender? ¡Vamos, Haja! ¡Vamos, Haja! ¡Por ahora vamos bien! ¡Qué bien! ¡Arañas! ¡Mira qué bien! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Acción! ¡Con Fringo! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Acción! ¡Incendio! 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 ¡Cofrindo! 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 ¡Lisle bien! ¡Dejando! ¡Croze! ¡Cofrindo! ¡Acción! Casi tan bien como si lo hubiera hecho. ¡Rebelio! Se coge como se coge. ¡Incendio! Un empujón y ese cofre podría haber caído. Bueno, tres empujones al menos. ¡Acción! 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 Estas arañas están decididas a devorarnos. Seguro que somos más sabrosos que los duendes. ¡Acción! ¡Acción! Hemos librado al mundo de otra araña. Esta noche dormiré mejor. ¡Acción! 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 ¡Con Fringos! ¡Oh! ¡No se han ido a esa puerta! ¡Eh! ¡Vamos a continuar! Una escalera que llega hasta aquí. ¿Para qué? Creo que aquí hace mucho que no entra nadie. ¡Incendio! ¡Incendio! Con Fringo! ¡Con Fringles! Mira qué sitio. Aunque no es mi estilo. Lo veo muy recargado. ¡Con Fringles! ¡Acción! ¡Incencia! ¡Con Fringles! ¡Acción! ¡Incencia! ¡Con Fringles! ¡Con Fringles! ¡Incencia! ¡Acción! ¡Acción! ¡Incencia! ¡Con Fringles! ¡Acción! ¡Incencia! ¡Frontsivo! ¡Acción! ¡Incencia! ¡Suscríbete! 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 ¡Acción! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a continuar! ¡Rebelio! ¿Cómo me voy a llegar a poder ayudar a mi padre después de tantos años? Volver a escuchar su voz. Ni siquiera puedo describir cuánto la echaba de menos. Debo confesar que la reacción de los guardianes me ha impactado. Debí esperar. ¿Cómo iba a quedarse de brazos cruzados cuando tienen el poder de hacer tanto bien? ¿Quién se cree que es el profesor Rakan para decirme lo que puedo y no puedo hacer con mi habilidad? Todos se creen muy listos, como si pudieron juzgar mi trabajo cuando no comprenden nada de lo que he conseguido. Aunque me queda algo de esperanza, creo que la directora ha entendido lo que estoy haciendo. Cuando llegue el momento, iré a hablar con ella. Quizás pueda y quiera ayudarme. Pero hasta entonces, debemos seguir haciendo esto sola. Por ahora. Pero encontraré a alguien que me ayude. Encontraré a alguien que comprenda este don que se nos ha otorgado y la obligación que tenemos de usar. De momento, pondré lo que descubra a buen recaudo. Así algún día podré compartirlo con otra persona como yo. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, las pociones me vienen de luz. Me he quedado sin viento de subir tanta escalera. Pero, ¿qué vistas? ¡Rebelo! ¡Rebelo! Seguro que podemos hacer la estalla. Cada día me siento más capaz. Tengo una meta. Sé que lo que hago es justo lo que debo hacer. Y nunca lo había tenido tan claro. Cada día ayudo a más personas. ¡Cuánto dolor! Y he descubierto que, de alguna manera, esta magia confirma que hago lo correcto. Cada vez que respiro la neblina, aunque sea un poco, siento que me vuelvo aún más capaz. Es una recompensa por mi valor. Una recompensa por utilizar esta magia de forma adecuada. Aunque me temo que debo encontrar la manera de almacenar lo que no puedo usar en el momento. Aún no comprendo este poder y no quiero dejar nada al azar. Tengo una idea. Es un poco arriesgada, pero siento que merece la pena. ¿Qué tal le va con la mejora de las prestaciones? ¡Rebelio! Esta entrada del diario es preocupante. ¡Acción! Tiene que haber un piso más por encima. ¡Confrindo! Casi tan bien como si lo hubiera hecho yo. ¡Rebelio! Es imposible que este lugar perteneciera solo a Isidora. Pero el tríptico nos trajo aquí. Me he dejado un cofre abajo, pero no tengo ganas de ir por él. Otro símbolo runico. A estas alturas deberías saber leer runas con fluidez. ¡Confrindo! ¡Acción! ¡Confrindo! ¡Suscríbete! ¡Restiga en la cámara! ¿Será esta otra de las zonas que creó Isidora? ¡Rebelio! Isidora debe de haber perfeccionado su habilidad con la magia antigua aquí. ¿Cómo he podido estar tan equivocada? La directora no quiere ayudarme. He intentado explicárselo, pero ella, al igual que el resto, no es capaz de ver las posibilidades de lo que puedo hacer. Tengo que asumir que no puedo confiar en nada. Pero soy una bruja más poderosa que antes. Y sé que es gracias al trabajo que estoy haciendo. No ocultaré mi magia como hacen los guardianes. Odio a un hombre tan ridículo. Como si guardar un poder fuese algo digno de alabanza. Con piezo que empiezo a preguntarme si en algún momento encontraré a otra persona con la que compartir este trabajo. De no ser así, tendré que consolarme con saber que he dejado un legado que seguir. Una ruta de aprendizaje. Quizá esa otra persona sea capaz de hacer lo que yo no puedo. Curar el mundo. La Isidora Morganac, esta... Por los recuerdos que he visto, sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos. ¡Rebelio! La última pieza del viento del tríptico. ¡Lo hemos conseguido! Isidora no debería haber tenido que ocultar todo esto. Por los recuerdos que he visto, sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Pero no entiendo por qué parece haber llegado tan lejos para contar su historia sin su conocimiento. Ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos. Y yo. Quizá las cosas se aclaren un poco más al completar el tríptico. Pusame por ahí, hizo mágico. A ver dónde aparece. Pues en la bóveda. No me puedo creer a dónde nos ha traído el tríptico. Coloca el lienzo en el tríptico. ¡Ya está! Déjate de tanto suspense y colócala ya. Otro pensadero. ¿Esto es lo que estábamos buscando? Me pregunto... ¿Qué pasa? Averigüémoslo. No puedo traer a mi hermano de vuelta, padre. Estás mala. Pero sí darte la paz. Estás mala. Pasen. Pasen. Isidora. Tenemos mucha curiosidad por... Estamos listos. Tengo algo que enseñaros. Esto ya lo hemos visto. Estos son mis compañeros de Hogwarts. Padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano. En mis viajes, pude confirmar lo que siempre he creído. Que albergamos el poder para eliminar el sufrimiento. Isidora. ¿Pero qué ha hecho? Quitarle su dolor. Gracias. ¿Ha funcionado? Efectivamente. Claro que sí. Es plata, duende. Necesito algo. Mucho más grande. De acuerdo. Sería de agradecer que me contaras lo que piensas almacenar. Ah. Magia. Sobrante de un hechizo que ideé para eliminar el dolor. Pero... Si se usa correctamente... Su poder servirá a una causa aún mejor. ¿Pero por qué querrías guardar una magia así? Solo necesito salvaguardarla hasta convencer a mis compañeros de su valía. Es una magia que inquieta. ¿A algunos? No todos están listos para semejante poder. Es posible. Pero alguien lo estará. El dolor ha cesado. Lo sabía. Sabía que podíamos ayudar a Anne. Aquí pasa algo, Sebastián. ¿Qué insinúas? ¿Has visto lo que hizo? No. No recuerdas el retrato. Creo que la razón por la que Isidora no ha aparecido es porque no puede. No te sigo. Conocemos esa vista de antes. Es la casa abandonada en Felcroft. El cuadro destruido. Era ella. O sea, alguien ha destruido parte del lienzo encantado. Pero... Encontramos el recuerdo. Sí. Sí, es cierto. Hemos visto lo que ella quería. Hemos visto lo que puede hacer. Lo que tú puedes hacer. Pero no sé cómo hacer lo que hizo Isidora. Pues debes aprender. Los guardianes te enseñarán. No creo que vayan a hacerlo. Los guardianes creen que quitar la capacidad de sentir dolor es una complicada e imprevisible forma de magia que debe usarse con sumo cuidado si se puede. ¿Si se puede? Has superado todos sus desafíos. Has demostrado de sobra tu valía. Tú puedes usarla. Tienes lo que hace falta. Por favor. Habla con los guardianes. Si no por mí, hazlo por An. Qué pesado eres, eh. ¿Por qué los guardianes quieren callar a Isidora? ¿Por qué destruirían su retrato? Vale, hemos acabado. Vamos a... Misiones. De momento no tengo ninguna misión principal. Vamos al mapa. Sala de los menesteres. Voy a identificar los objetos que tengo. A ver si alguno me vale. Encontré uno de los taladros de Runrock en una mina en la costa. Tengo intención de destruirlo. Estoy harto de intentar razonar con él. Acompáñame si quieres, pero... Si no te veo allí, ya hablaremos cuando vuelva. Vale, tengo cosas que me valen. No te veo allí. 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 Vamos a ver. No te veo allí. Vamos a ver. Venlo. mayor daño con mandrabras vaya mierda pero me lo voy a equipar igual aquí nada de momento aquí nada de momento mayor daño con difindo ya podía hacer incendio me voy a equipar una bufanta que me da esta bufanta mayor daño de todos los hechizos de daño los trolls te infligen menos daño vamos a Hogsmeade vamos a vender todo y lo dejamos aquí Hogsmeade allá voy pasa las pociones curativas son nuestra especialidad si las necesitas voy a comprar una decisión sabia gracias y te voy a vender todo lo que tengo gracias de nuevo por llevar esas pociones a la señora Lawan me has ahorrado mucho tiempo y trabajo espero volver a verte hasta luego organiza la entrada de la mina que misión la lealtad del horno requiere nivel 24 prepárate para los tiros prepárate para los tiros vale pues vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado ya sabéis ya nos veremos en los siguientes un saludo 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 ¡Gracias!